Hola, mi nombre es Pablo Galvez Ortega y hoy vamos a ver cómo utilizar WhatsApp Web de escritorio. WhatsApp es una herramienta que se está utilizando mucho y se lleva utilizando mucho tiempo para hacer una comunicación que sea rápida entre varias personas. Esto puede incluir una conversación entre dos personas o incluso hacer grupos para incorporar a muchas otras personas. Esta herramienta ha sido muy utilizada también para la docencia y la comunicación sobre todo cuando se realiza de manera distante o en lo que llamamos la docencia remota e incluso para hacer comunicaciones rápidas entre estudiantes, entre docentes o entre funcionarios, etc. Y para eso existe una versión que se puede utilizar directamente desde nuestros computadores o laptop para poder trabajar mientras estamos haciendo alguna otra actividad y no tener que estar mirando el celular. En este tutorial vamos a aprender cómo utilizar y activar WhatsApp Web de escritorio. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ir a nuestro navegador y escribir en la barra de buscador WhatsApp Web. Yo ya lo tengo determinado. Y hacemos clic en la referencia que diga web.whatsapp.com. Al hacer clic se va a empezar a abrir esta ventana y nos da las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Dice abre WhatsApp en tu teléfono, toca el menú en este caso que corresponde o configuración, esto es si el sistema es iOS o es un sistema Android y selecciona WhatsApp Web. Después de eso se activa la cámara en el teléfono y tenemos que apuntar hacia este código QR. Tras la lectura automática se va a abrir inmediatamente el chat de WhatsApp. Lo que podemos también dejar cliqueado es esta sección donde dice mantener sesión iniciada. Eso nos permitiría que cada vez que abramos el WhatsApp Web ya va a estar inmediatamente conectada nuestra sesión y no necesitamos hacer este escaneo de la imagen cada vez que lo necesitemos. En esta imagen podemos ver un teléfono con un sistema operativo Android. Entonces lo que tenemos que hacer es ingresar a la aplicación de WhatsApp, hacer clic en menú en la esquina superior derecha y se va a desplegar este menú, este listado. Debemos hacer clic en WhatsApp Web y eso nos va a llevar a la segunda imagen. Se va a abrir la cámara web y nos va a mostrar un cuadrado donde lo que tenemos que hacer es enfocar ese cuadrado en nuestra imagen que habíamos visto de nuestro código QR. Automáticamente el sistema se va a cargar para poder activar el WhatsApp de escritorio. En los sistemas operativos iOS tenemos que ingresar a nuestro WhatsApp y hacer clic en configuración, en la ruedita que en este caso aparece en la esquina inferior derecha. Al hacer clic ahí vamos a entrar en este menú lateral y tenemos que hacer clic en WhatsApp Web o escritorio. Se va a abrir nuevamente nuestra cámara y nos va a mostrar esta imagen. Damos el OK y vamos a escanear el código QR que habíamos visto en la imagen anterior. Cuando escaneemos entonces el código lo que va a ocurrir es esto que acaba de ocurrir automáticamente que se va a abrir inmediatamente nuestro WhatsApp. Y estando aquí ya podemos hacer uso de el WhatsApp como que estuviéramos trabajando en nuestro celular. Agradezco su atención y recuerden que el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile tiene los contactos que aparecen acá abajo para que ustedes puedan hacer sus consultas. Muchas gracias.